Mercados en Acción desde DF Hola, les habla Valentina Soto desde la redacción de Diario Financiero. Tras los diversos cuestionamientos que ha generado el actual sistema de pensiones, el exministro y creador del sistema de AFP en Chile, José Piñera, vio a conocer durante el noticiero Ahora Noticias sus propuestas para mejorar el actual modelo. Entre sus principales sugerencias está el de aumentar el pilar solidario con el fin de incrementar las pensiones para aquellas personas que no lograron ahorrar lo suficiente durante su vida laboral. Además, mencionó la idea de subir de forma gradual la cotización de cargo del empleador y subir e igualar la edad de jubilación entre los hombres y mujeres. Así también, Piñera ofreció su respaldo y colaboración hacia la presidenta Michelle Bachelet para impulsar el proyecto de AFP estatal. Sin embargo, señaló que este modelo no contribuiría a subir las pensiones. Pero la polémica se desató minutos más tarde en TVN durante el programa El Informante en donde el periodista Juan Manuel Astorga tuvo una tensa entrevista con José Piñera, en donde el exministro se dedicó a hacer una férrea defensa al sistema que él mismo creó hace 36 años atrás. Eso es todo por ahora. Para mayor información, visítenos en www.df.cl. Muchas gracias. Gracias.